Me dicen que te alencas, que tú te no me tengas Y te regresas con tu primer amor Si siempre nos hiciste, por eso entonces me diste Todo tu amor es tu amor y tu pasión Puedes estar contenta con tu venda Han destruido al hombre que te amó Y que en toda la noche, tu amor es tu Dios Todo aquel amor oscuro es mi tensión Tu cuerpo en tu perfume y tu calor La pena muy grande y mi corazón Y que en toda la noche, tu amor es tu amor Y que en toda la noche, tu amor es tu amor Tu amor es tu amor y tu Dios Todo aquel amor oscuro es mi tensión Tu cuerpo en tu perfume y tu calor Una pena muy grande y mi corazón Y que en toda la noche, tu amor es tu amor Yo he llegado al lugar tan recordado El tonio con tu tristeza Que me mando de meras olía Y que en toda la noche, tu amor es tu amor Y que en toda la noche, tu amor es tu amor Y que en toda la noche, tu amor es tu amor Y que en toda la noche, tu amor es tu amor Y que en toda la noche, tu amor es tu amor Y que en toda la noche, tu amor es tu amor Y que en toda la noche, tu amor es tu amor Y que en toda la noche, tu amor es tu amor Y que en toda la noche, tu amor es tu amor Y que en toda la noche, tu amor es tu amor Firmando de meras un día ¡Ahí! Sabroso ¡Uh! ¡Dicen la pierna! Sabroso ¡Uh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uh! ¡Ey! ¡Ey!